El día de hoy vamos a jugar Quiero Más Dinero Un juego en donde tendremos que conseguir muchísimo dinero Y para eso le quitaremos dinero a las personas y hasta robaremos un banco Lo conseguiremos ¡Ay no amigos! Se está haciendo de día Y no tenemos dinero Porque hoy es el lanzamiento del GTA 6 Así que vamos a darnos prisa Tenemos que conseguir mucho dinero Para que nuestro hermano lo compre por nosotros Bienvenidos a Quiero Más Dinero Un juego que ya pueden ver Se parece bastante a los que ya hemos jugado Como Quiero Más Calor o Quiero Más Frío Que de hecho aquí está nuestra madre Miren, véanla Está igualita a la de Quiero Más Frío Bueno, vamos a hablar con nuestro hermano Cerramos la puerta de nuestro cuarto Y hermanito, ¿estás aquí? Sí, él está aquí y tiene una sonrisa bastante brillante Vamos a hablar con él Hola hermano ¿Me puedes comprar un juego? He estado teniendo muy buenas calificaciones ¿Por qué no lo compras tú? Porque no tengo dinero Por eso te estoy pidiendo a ti hermano el favor Quiero que tú lo compres por mí Bueno, lo voy a hacer No voy a pagar por él Así que será mejor que también pagues por mis servicios ¡Un dólar! Yo quiero más que eso Ok, pues a conseguir más dinero amigos Se nos acaba de actualizar nuestra cosa aquí de objetivos Y tenemos que encontrar cuatro billetes en nuestro cuarto A ver, cuartito Miren, por aquí tenemos uno Por acá tenemos el segundo Y por acá tenemos... Ay, ¿cómo que dejaste el dinero en la taza del baño amigo? Y luego no le bajas Vean, está toda puerca el agua Bueno, agarramos el último Y vamos a hablar con nuestro hermanito Que, para los que no entendieron Sí nos va a comprar el juego Pero también tenemos que pagar por el favor que nos va a hacer ¿Ok? Entonces, ¿qué tal ahora con esto? Cuéntalo hermanito ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Tenemos cinco dólares? ¡Nah! Así nos dice él Tal vez encontremos más dinero Pues en la casa, ¿no? Yo recuerdo haber visto Sí, mamá tenía dinero por aquí Por aquí había otro Con este van tres billetes Cuatro dólares más Y nos falta uno Que probablemente va a estar aquí afuera Vamos a abrir las afueras de la casa Y exploremos un poquito Mira, hay personas por aquí pasando Hay gente que está comprando casas Coches Flores Ok, yay Este mundo está más grande Que los otros que hemos jugado Bueno, el dinero debería de estar por aquí, ¿no? En la, en el garaje En la cochera Sí, justo Bien, ya tenemos todo Volvemos adentro de la casa Y a seguirle hablando a mi hermanito Hola hermano A ver, ¿cuánto dinero tengo ahora? Cuéntalo Esto sirve para cubrir tus servicios 10 dólares Esto es mejor que nada Pero aún no es suficiente Ay, vamos a tener que romper nuestra alcancía Yo había visto Sí, mira Yo había visto que aquí teníamos Nuestro cerdito de alcancía Así que vamos a romperlo Y ¡HOLO! ¿Cuánto dinero tenemos, amigo? ¿Vean esto? No, 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 no Somos riquísimos Recoge, 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 recoge Bien Puros billetes de un dólar Por cierto ¿Cuál es su juego favorito? Ya que nosotros vamos a comprar el GTA VI Ustedes quiero que me comenten ¿Cuál es su juego favorito? ¿Es Minecraft? ¿Es Roblox? No lo sé Coméntenlo Ok, ya tengo el dinero, hermanito Toma Yo la verdad es que mi juego favorito es Roblox 18 dólares Dame más Jejeje Se ríe Ok Tal vez mamá nos pueda prestar Algo de dinerito Mami, mami, mami Quiero dinero ¿Me das dinero? Mira, te voy a hablar con la verdad No te quiero echar mentiras Quiero dinero para comprarme un videojuego muy violento llamado GTA VI Pero es bastante bueno Hasta de hecho, mami, tú lo vas a poder jugar ahí en esa tele si quieres ¿Me das dinero? Vamos a hablar con ella Ey, mamá Sí, hijo ¿Qué pasa? ¿Puedo tener algo de dinero? Sí ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cuánto dinero? Necesito comprar un libro de la escuela por 10 dólares Le estamos echando mentiras Y me dice que me los da No, no, no Pero fue lo primero que dije Yo no le quería echar mentiras a nuestra madre ¡No! Yo quería ir siempre con la verdad Ahora me siento fatal por mentirle a nuestra mami Bueno, no importa, hermano Tenemos más dinero para el GTA El GTA lo vamos a jugar solamente tú y yo Toma, hermano ¿Cuánto dinero tengo ahora? Cuenta, cuenta, cuenta Debería ser como 40 dólares, ¿no? Ah, no, me pasé 28 nada más ¡Yo quiero más! Ok Tal vez podamos vender flores de afuera Bueno Mi primera chamba Amigos, vamos a chambear A vender flores de afuera Para pagar el GTA 6 A ver, vamos a hacer cálculos Tenemos 28 dólares Y el GTA 6 probablemente va a costar 60 dólares Pero Luego también le tenemos que pagar a nuestro hermano Por el favor Así que va a terminar siendo unos 80 dólares Yo creo Vamos a recoger flores Tenemos que recoger 12 flores Bueno Agarra todas las flores que veamos aquí por el patio Y... ¡Listo! Eran todas estas ¡Ey! ¡Qué bonito ramo de flores tenemos! Miren, miren Toma Te regalo una flor Solo si dejas tu like Te regalo una flor ¿Ok? ¿Eh? Estoy viendo que todavía no le das al like ¡Listo! ¿Ya le diste? Bueno Toma Una flor Para otra flor ¿Dónde están las flores? Hay que venderlas Cuidado No me atropella ningún coche Perfecto ¡Hola señor de las flores! Quiero vender esto ¡Me dieron 10 dólares! Oye Las flores se venden bastante caras ¿Eh? Casi casi un dólar por flor Y por aquí afuera tenemos más flores Que probablemente vamos a vender ahorita ¡Hermano! Traigo más dinero para el GTA 6 ¿Cuánto tengo? Hermano Perdón por interrumpirte Pero checa mi dinero Por favor ¿Cuánto dinero tenemos? Compruébalo 38 dólares ¡Yo quiero más! Bueno Tal vez Si cortamos árboles Y los vendemos No amigo Nuestra chamba Cada vez se pone más complicada Pasamos de Agarrar flores A querer talar árboles Eso es más complicado Vamos a agarrar el hacha Que está por aquí en el garaje Y Pues a talar árboles Amigos Mira, mira Soy como Soy como Soy un talador profesional Vamos a talar este árbol Agarramos Uy Hasta agarramos la madera Somos un niño pero Estamos fuertísimos Corta ¡Ey! No, no puedo cortar más árboles Tengo que ir uno por uno Mira, bueno Tenemos la madera Vamos a vender la madera a este señor Y Sí Tengo que repetir esto cinco veces Bueno No hay problema Cortamos este árbol Los voy a dejar cortados Ahí van Tres Cuatro Y cinco Bien, perfecto Y ahora sí Vamos a llevarlos Uno por uno ¿Cuánto dinero me están dando Por cada tronco? Por cierto Cinco dólares Así que cinco por cinco Voy a ganar veinticinco dólares Con esto Creo que Esto estuvo bastante bien Ah, no Ya, ya, ya los vendí Ok, ya, ya los vendí No, entonces estuvo súper mal Solamente conseguí Diez dólares ¿Hermano? ¿Cuánto dinero conseguí? Estoy perdido No se contará Repruebé clases de matemáticas ¿Cuánto dinero tenemos? Checa mi billetera Vamos a ver Cuánto dinerito Va a contar Nuestro hermanito Treinta y ocho dólares Si quieres que te ayude Dame más dinero Ya lo sé Ya entendí Hermano Ya entendí No me dejas otra opción Más que Robarle A las personas Que estaban en la calle Eso es lo único Que me queda Vamos a robar Mamá Perdóname Y me iré por la vida De la delincuencia Y los delitos Pero voy a cerrar la puerta Para que no veas a tu hijo Que está robando A ver ¿Con quién empezamos? Tenemos que robar Las seis personas Mira tú Tú vas a ser el primero Va caminando Y yo me le acerco Por atrás Y... ¡Traca! Le robé Toma Cinco dólares Y ahora a ti Te voy a espantar Dame tu dinero Dame tu dinero Te navajeo Bienvenido a Latinoamérica Toma Más dinero Esto es demasiado Latam Para mí Toma Vamos Denme mucho dinero Soy de Tamaulipas Esto es un asalto Toma Dinero Bien Llevamos cuatro asustados Nos faltan dos personas más Es que ya me siento muy mal Yo no quiero que este juego De repente se ponga Por el lado de De los delitos De que vamos a robar Un banco y todo eso Ya desde que le mentimos A nuestra mamá Este juego va mal Bien Nos falta asustar A una persona más Tú vas a ser el último Eres pancracio Y buh Te asusto Sueltas el dinero Y vamos a hablar Con nuestro hermano Hola mamá Ya llegué Para nada estaba robando A la persona ¿Verdad? Hermanito Lo que hago por el GTA 6 Lo que hago De verdad Ahora cuenta Ahora si ya debemos De tener más de 60 Ah Tenemos 60 justos Si mamá se da cuenta De que estoy comprando Un juego de grandes Para ti Se va a enojar ¿Y qué? Le preguntamos Así que dame más dinero Es que si Mira Apenas se nos ajusta Para el juego Y nos falta Pagarle La parte De nuestro hermano Porque él nos va A comprar el juego Así que Nuevo objetivo ¿Vender el coche De mamá? ¿Cómo? Vamos a vender Su coche Mamá Perdóname Es un juego Es un juego El GTA 6 Vale más que tu coche ¿Cómo lo vendemos? ¿Me puedo meter aquí A manejarlo? No Ah sí Es cierto Los de aquí afuera Sí Mira aquí había uno Que compraba coches Hola Quiero vender mi coche Ey ¿Tienes un coche para vender? Sí El coche rojo De allá atrás Que estás viendo Exactamente ¿Qué tipo de coche es? Supongo que es un Lamborghini Creo Oh Como los Lamborghinis Son malos hoy en día Te daré 200 dólares Por eso ¿Es ese un nuevo Lamborghini update? Ok Bueno Bueno Ok Acabamos de vender Nuestro coche Por 200 dólares ¡Eh! ¡Se lo llevan! ¡Se lo están llevando! Y lo peor de todo Es que nos están pagando Súper poquito Por el coche Nada más 200 dólares Eso Eso no es nada Ni un coche cuesta eso Pero bueno Hermano Dinero Hermano Dinero 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 ¿Ustedes tienen hermanos? Pregunta muy muy seria Quiero que también me comenten Si son el hermano mayor El menor O el de en medio Yo tengo 3 hermanos Y yo soy el mayor Mi segundo hermano ¿Cuántos años tendrá? Yo creo que 17 años Pero luego tengo uno Súper pequeño Que tiene 8 años O algo por ahí Con el juego Roblox A veces Checa mi dinero hermanito Vendí el coche de mamá Esto debe ser suficiente 260 dólares ¡Wow! Esto es mucho dinero Ya puedes comprarme el juego hermano No Yo quiero más ¿Cómo? ¿Quiere más dinero? Eso es de hambriado Tal vez pueda llenar la alberca de dinero Uy 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 Ya llegamos a la parte de llenar albercas De verdad Todos los juegos de quiero más X cosa Llenan la alberca Yo quiero ver A quién le vamos a rezar Para que llene esto de dinero Recemos Al dios del dinero ¡Oh! Plutus Dios del dinero Escucha mis plegarias Y ya va a aparecer Por aquí ¡Oh! Eres tú el dios del dinero ¿Qué? Me pregunta Llena mi piscina Con mucha riqueza Por favor Y me vuelve a preguntar ¿Qué? Llena mi piscina con dinero ¡Oh! Ok Y ya lo va a hacer Mira ¡Oh! La llenó Y explota Bueno Ya tenemos muchísimo dinero amigos Vamos Bueno Esto no puede Esto no cuenta como alberca Una alberca es donde te puedes sumergir Y mira No me estoy sumergiendo aquí Esto Esto es un bloque de dinero Pero ya somos millonarios amigos Ahora sí Nuestro hermano no nos puede pedir más dinero Él ya debe de estar contento Con todo el dinero que tenemos allá atrás En la piscina Hermano Cuenta mi dinero ¿Cuánto es? ¡Mil sesenta dólares! ¡Wow! Eso es mucho dinero Pero yo quiero más Así que robo una tienda o algo Buena idea Buena idea Punto 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 Ay no amigos Ya estamos llegando a la parte que no me gusta Vamos a ser unos delincuentes Oficialmente Nuestro objetivo es Robar la tienda Y creo Que debe de ser Sí Es esta tienda de aquí al fondo Que tiene This is a shop Esto es una tienda Ay a robar Literalmente estamos haciendo el GTA 6 en la vida real Hola Voy a robar la tienda Esto es un robo Dame todo lo que tengas O no tenemos nada de dinero Así que Acabamos de abrir la tienda justo ahora ¿Sabes qué? Toma este bate de béisbol Y pégale al cajero de aquí afuera Ok Que raro todo Bueno Voy a aceptar tu bate Ay que batote Oh my god Este bate es el tamaño de mi cuerpo Si esto te pega No Te manda Te manda pa'l lobby Bueno Vamos a pegarle a esto Para que nos dé dinero Pégale 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 Dinero Dinero Pégale 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 Para que me compres el GTA 6 Por favor hermano Ya lo quiero tener en mis manos Ese jugoso GTA Ya lo estoy oliendo Ya me estoy viendo jugándolo Toma hermano Ahora que hago Van a ser cuanto Como 1100 dólares Ala no 11500 dólares Quiero más dinero No hermano Ya no podemos más dinero Ya lo sé Voy a vender la casa ¿Qué? Tenemos 11000 dólares Y luego encima vamos a vender nuestra casa Ay 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 Pues bueno Mamá Tú no estás enterada de nada De lo que está ocurriendo Pero voy a vender la casa Sin tu permiso A esta persona de aquí Que está comprando casas Hola Te vendo una casa Ey ¿Quieres vender tu casa? Si Si lo quiero Mi casa es la que está aquí al fondo Que estás viendo Es bastante grande Bueno Parece que la casa tuya Es esa de allá atrás ¿Verdad? Si Esa es mi casa En efecto Ok Te voy a dar 100000 100000 por ella Uy Eso es mucho 100000 dólares Por mi casa Bueno La pueden vender Pueden ¿Cómo se la van a llevar? Oye Si la vamos ¿Qué? ¿Un globo se la va a llevar? ¿Cómo? O sea ¿Qué va a hacer ese globo? Ah Sí Se la llevó Nos quedamos sin casa familia Perdóname mamá Vendí la casa por mucho dinero Pero me dieron 100000 dólares ¿Eh? ¿Ustedes qué harían con tanto dinero? Con 100000 dólares Yo creo que Pues se comprarían otra casa ¿No? Supongo Es que ya no quedó nada Ahora es puro patio Nuestra casa Nuestra mamá No oye No está enojada Yo si le hiciera esto a mi mamá Ya me estaría dando Con la chancla O con el cinturón Bueno Hermano Tengo Dinero ¿Cuánto es? Tenemos 1, 2, 3 Un millón de dólares Nice Pero No lo suficiente Dame más ¿Qué se puede hacer ahora? Ya vendimos la casa Ahora Tenemos que venderle el planeta a los aliens Esa es muy buena idea Sí, sí, sí Vamos a venderle el planeta a los aliens Y es justo aquí Presiona E para hablar con los aliens Vamos a hablar con ellos Si me echo muchos pedos Haré que la tierra apeste Así que Hagámoslo Los aliens van a venir al planeta Porque Uy, uy, uy Uy, uy, uy Esos pedorreos Uy, uy, uy Comimos muchos frijoles Los aliens van a venir Si el planeta apesta mucho Vean, vean Mira, mira, mira Nuestro plan funcionó Ya están llegando aquí los aliens Pero ¿Qué es este planeta oloroso? Ey, aliens Este es el planeta tierra Y es mío Oh, ok Dicen los aliens Eh, lo quieren comprar Por un trillón de dólares Oh, sí, claro Este planeta huele demasiado bien Volveremos Volveremos luego por el planeta ¿Qué? Eh, espera Esto es lo más surreal Acabamos de vender el planeta tierra A los aliens les gusta el olor a pedo Hermano O sea Hermano Hermano ¿Te das cuenta de lo que acabamos de hacer, hermanito? Los aliens van a venir al planeta Y todo por el GTA 6 Ya cómpramelo Toma, hermano ¿Cuánto dinero tenemos? Oh Esto es mucho Muchos números Muchísimos números Demasiado dinero Un mil millón trillón de dinero Bien Te voy a comprar el juego Oh Sí Sí Nos va a comprar el juego ¡Vamos! Creo que este es el buen final Pero vamos a tener el GTA 6 ¿A qué costo? Al costo de que los aliens se lleven el planeta ¿Qué? Eh, good ending Punto, punto Tal vez Conseguiste el GTA 6 Y lo malo es que hasta aquí queda la historia De quiero más dinero Este juego solamente tiene un final Así que si el video te gustó Deja tu likecito Y suscríbete Para que lleguemos al millón de suscriptores Que ya nos falta súper poquito Y así Cuando este juego tenga más finales Pues los vamos a estar además jugando Bye bye